Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde el Parque Europa en Torrejón de Ardoz. El Parque Europa se extiende sobre una superficie de 233.000 metros cuadrados. Cuenta con 18 réplicas de los monumentos más importantes o emblemáticos de Europa. Visitaremos este maravilloso parque. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Amigos, en la puerta principal del Parque Europa nos encontramos el arco o puerta de Brandenburgo. Brandenburgo de Berlín. O sea, una réplica de la puerta de Brandenburgo de Berlín en Alemania. Brandenburgo de Berlín. Justo enfrente de la puerta de Brandenburgo nos encontramos un trozo de muro de Berlín. Un trozo real del muro de Berlín. El cual fue derripado en el 9 de noviembre de 1989. Aquí vemos toda la ferralla, el hierro que metían por dentro del hormigón y el hormigón y cemento de revestimiento. A ver quién derribaba esto. Menudas moles. En la segunda guerra mundial Berlín quedó dividido en dos. Parte este gobernada por la URSS y que se convirtió en la capital de la República Democrática de Alemania. Mientras que en la parte oeste era una zona bajo control de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Fruto de las tensiones que ambos bandos y de la llamada Guerra Fría construyó el llamado muro de Berlín en agosto de 1961. Haciendo infranqueable el paso de un lado a otro de la ciudad. Es un trozo de recuerdo triste, muy triste de la historia de Europa y del mundo. Amigos, estamos en el puente de Van Gogh. Aquí en el Parque Europa. Aquí nos indica que el puente de Van Gogh está situado en Arlés, al sur de Francia. Amigos, aquí nos encontramos los molinos de Holanda. Molinos holandeses. Que son uno de los símbolos de Holanda. Los cuales son preciosos. Y bohemios. Molinos holandeses. Los primeros se construyeron en el siglo XIII. Y servían principalmente para desecar algunas zonas. Puesto que era un país inundado. El Parque Europa cuenta con un embarcadero. Para navegar por su lago artificial. Desde el cual se divisa el puente de Londres. Y también la torre de la Puerta del Sol de Madrid. Incluso el arco o la puerta de Brandenburgo. De Berlín. Que la encontramos allí. Seguimos, amigos. Gran Tirolina. Aquí tenemos la columna o poste. Donde... Plataforma. Desde donde partes en la Tirolina. Del parque. Con arneses. Y... Seguridad. Algo muy divertido. Que ahora vemos que no está funcionando. Pero que sí que... Que está en perfecto estado de funcionamiento. Puente de la Torre de Londres. Inaugurado en 1894. Amigos, aquí tenemos el puente de la Torre de Londres. En Inglaterra. O sea, una réplica. Una réplica del puente de la Torre de Londres. Una preciosa réplica. Un! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el estanque, el estanque de aquí, del Parque Europa Donde las barquitas pueden navegar Y a la vez también vemos ahí todo eso que está así acordonado Es una instalación para los juegos de luz famosos de aquí, del Parque Europa ¡Qué preciosidad amigos! ¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí al lado del estanque nos encontramos la sirenita de Copenhague La famosa sirenita de Copenhague Aquí vemos un panel muy borroso donde pone la sirenita Mientras se puede ver, porque vemos que está como quemado O algo así Quemado por la gente que disfruta haciendo daño Amigos, estamos ante la réplica de la Puerta del Rode La famosa Puerta del Sol Donde se recibe el año Habiendo comido las doce uvas Las doce uvas de la suerte Las famosas doce uvas de la suerte Se comen en la Puerta del Sol Preciosa réplica, amigos Preciosa Aquí pone Plaza de España Pero en realidad es la Puerta del Sol La Plaza de la Puerta del Sol Y aquí al lado de la Puerta del Sol Nos encontramos réplicas de edificaciones populares y originales de poblaciones españolas Como podemos ver aquí, con portaladas, posteadas Teatro griego Amigos, estamos aquí ante el teatro griego O una réplica del teatro griego De un teatro griego Limita perfectamente lo que era y es un teatro griego Y ahí vemos su escenario También vemos allí arriba una escultura griega Una réplica De la escultura De Victoria De Samotracia La cual data Del año 190 a.C. Y desde aquí tenemos otra perspectiva totalmente distinta De la réplica del teatro griego Y el estanque Amigos, y aquí desde este maravilloso parque Nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Amigos, 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 amigos